en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Les saludamos desde Noticias, segunda edición de este día 24 de junio. Hoy día saludando a los Juanes y a las Juanitas también, así que un abrazo. Vamos a estar revisando todo lo que ha acontecido durante la jornada de hoy, en este día miércoles. Varias informaciones hemos tenido y las traemos para ustedes, por supuesto. A la espera también del informe nacional, no hemos tenido antecedentes del informe nacional del gobierno respecto de lo que es la pandemia. Y estamos a la espera, como les comentaba, de esta información también. En cuanto al tiempo, a esta hora estamos con una temperatura de 3 grados, con una humedad que llega al 87%, viento de 30 kilómetros a la hora, dirección sur, buena visibilidad hacia los cubiertos en la región de Magallanes. Estamos en la máxima, no va a haber más que 3 grados. 4 puede ser de repente, pero más que eso no. Así que, a ligárselo. Comenzamos con las noticias de esta hora acá en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Más de 2.000 magallánicos le han ganado recursos judiciares a las ISAPRES durante este año 2020. Y el abogado Arcos aún no recibe respuesta tras denuncia en contra de médico que convocó a una manifestación. Importante donación para sanitizar. Recibió el hogar de menores Ignacio Sibiró de parte de la empresa comercial durante esta mañana. Nuestros periodistas informan en cualquier momento lo que está sucediendo. Pingüino Radio y la noticia tal como es. Ya vamos a las informaciones. Le comentábamos en titulares que más de 2.000 magallánicos le han ganado los recursos judiciales a las ISAPRES. Estamos hablando del año 2020, ¿eh? Y por lo que entiendo es mucho más que el año pasado. Roberto Martínez nos trae el informe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Te cuento de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas hasta el pasado viernes 19 de junio ha fallado a favor de 2.059 magallánicos que han interpuesto recursos de protección en el máximo tribunal de la región como un modo de frenar los reajustes unilaterales en los planes de las ISAPRES, lo cual sucede cuando a los afiliados les llega esta indeseada carta de adecuación. En total, este año se han resuelto 2.159 recursos de este tipo, lo que equivale a un incremento de un 361% en las causas de protección contra reajustes en los planes de ISAPRES. Esto a diferencia de las 468 que se fallaron hasta el sexto mes de 2019, bien digo. Y solamente en 100 casos los ministros han optado por rechazar estas acciones, ya sea por diversos motivos, generalmente por temas de plazos. Cabe resaltar que esta estadística corresponde solamente a los recursos que se han fallado en lo que va del año, y no al número de recursos que han sido ingresados durante el 2020. Bueno, conversamos con el ministro suplente de la Corte de Apelaciones, el magistrado Luis Álvarez Valdés, y esto fue lo que nos dijo al respecto. Es lo espectacular que viene el recurso de protección, por eso que el recurso de protección vino a abrir un amplio espectro a la justicia, solamente tú puedes recurrir de protección o de amparo constitucional en contra de acciones u omisiones de la autoridad pública. Aquí, en cambio, se puede recurrir en contra de particulares. Tú puedes recurrir desde una corporación, pasando por la municipalidad, hasta llegar a un ISAPRES, o contra el Estado, o contra quien tú estimes pertinente, recurrir de protección. Es necesario indicar que el principal factor que ha propiciado el alza de fallos este año tiene que ver con que en octubre de 2019 se anunció el aumento de la prima GES, luego de la incorporación de cinco nuevas patologías, lo que conllevó a que muchos afiliados renunciaran a sus contratos con la ISAPRES. También, como consecuencia de aquello, solo en Magallanes se interpusieron en ese mes 1.274 recursos en contra de esta decisión, lo que generó una gran sobrecarga laboral en la Corte, sumadas a las implicancias del estallido social y posteriormente a la crisis sanitaria del coronavirus, resultando que gran parte de aquellos recursos quedaran sin resolución en 2019 y pasaran a revisarse este año, Jorge. Claro, si me quedo callado no tengo derecho a nada. Claro. Obviamente. Gracias, que te vaya bien. Hasta luego, buenas tardes. Chao, hasta luego, buenas tardes. Ahí estábamos en contacto con nuestro periodista Roberto Martínez, que nos entregaba antecedentes de los fallos de la Corte de Apelaciones contra las ISAPRES. Y las rutas de la región presentan una gran cantidad de nieve y escarcha y esto obviamente ocasiona la problemática de siempre, los camiones atravesados, los accidentes y todo. Luis García nos trae el informe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Efectivamente, en el kilómetro 58 de la Ruta 9 de Norte se registró un problema hoy día con un camión referente a lo ocurrido que está pasando la ruta, ¿cierto?, con la caída de nieve y también escarcha en algunos sectores. Fue así como un camión que transitaba en la Ruta 9 de Norte hacia Puerto Natales, terminó deslizado y hasta ahora la ruta se encuentra cortada, impidiendo el paso de más vehículos y camiones que se encuentran en el lugar. Los amigos, ¿cierto?, de los camioneros que circulan nos hicieron llegar imágenes de este camión, de cómo quedó, la posición bastante compleja, pero se señala que el conductor no habría resultado lesionado. Es un procedimiento que se encuentra aún en desarrollo. Recordemos que ya este sería el cuarto o quinto caso que ocurre en Magallanes, de un camión que se atraviesa producto de las carchas, hecho que no deja de preocupar principalmente por las precauciones que tienen que tener los conductores y considerando que para este jueves y viernes, recordemos que está la alerta temprana preventiva de altas, bajas temperaturas en la región de Magallanes, donde la provincia de Última Esperanza, en el sector de Torres del Paine, se espera menos 7 grados, mientras que en Villatehuelche menos 6 grados, una situación que es bastante compleja, considerando lo que puede ocurrir dentro de los próximos días, más con las precipitaciones de nieve y también lluvia que se genera la escarcha en las distintas rutas de la región de Magallanes, como también en las capitales regionales y las provincias rurales, donde se ha hecho presente la escarcha durante estos días, Jorge. Hay que tener cuidado porque va a seguir nevando por lo que tenemos entendido. Gracias, Luis. Hasta luego. Muy bien. Chao, hasta luego. Ahí estamos, pues. Cuidado a los conductores, entonces, nos decía ahí el encargado del retén de Tehuelche, que si no es necesario, no viajen a Natales, por lo menos. 13,8. Y las bajas temperaturas han provocado escarcha también en nuestra ciudad. Hay sectores que se está acumulando la escarcha a poco y eso va ocasionando los problemas también a los conductores. Juan Carlos Álvarez estuvo observando en la mañana esto. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. También gusto saludarte. Oye, sí, en varios sectores. Hablamos de sectores altos, por darte un ejemplo de Eusebio de Lillo, hacia el poniente, hacia Cerro, otras intersecciones, Capitán Guillermo también, en donde justo esta tiene mucha bajada, lo que pone pendiente. En estos lugares, ¿verdad?, hay algunas roturas de matrices de agua que están obviamente perdiendo. Agua en estos sectores. Y esto es algo que corre, ¿verdad?, que pierde agua en algunos trabajos por parte de la empresa de aguas. Hacen trabajo, algunos están cercados. Dificulta, ¿verdad?, la conducción. Y también deja en peligro, ¿por qué? Porque las bajas están todas con escarcha debido a las bajas temperaturas. En la mañana del día de hoy hicimos el llamado correspondiente respecto a algunos sectores, tener precaución a los conductores justamente de esta escarcha que se deja ver en distintos puntos, especialmente en las calles, ¿verdad?, en donde justamente hay este tipo de escarcha y resulta un peligro para los peatones y también para los conductores. El sector de la avenida España justamente que nos llamaba un auditorio en la mañana, España con... Bellavista, justamente España-Bellavista, también del sector alto de Arauco corría bastante agua y esto se genera que la caída que tenga hacia abajo, hacia la pendiente, deja todo muy escarchado, ¿verdad?, en estos sectores. Mire, Jorge, estoy enviando aquí una fotografía a Javier, justamente a nuestro consorte, y ya hay personas con palas, ¿verdad?, limpiando algunos sectores de la ciudad que tienen mucha escarcha, ¿verdad? No ha nevado todavía, obviamente, yo creo que es el Salvador, el único lugar que tenemos por el ir en lo que es Teguelche y Natales, ¿verdad?, ya hay nieve y la ciudad de Punta Arenas aún no, pero las condiciones de frío que hay quiere decir que vamos a tener nieve durante la tarde. Jorge, en el ámbito de policía, es decir, tranquilo, nos hemos tenido llamado a comandantes hasta el momento, tampoco accidentes, prevenir, nada más que prevenir el transcurso del día. A ver, Jorge, que tenga buenas tardes, Jorge. Gracias, vamos a ver la foto también ahí que nos enviaste, Juan Carlos. Oh, está complicado eso, ¿verdad? Sí, está complejo eso. Gracias, Juan Carlos. Estamos en contacto, Jorgito, buenas tardes. Chao, hasta luego. Sí, ¿qué sector me dijo que era eso? Pero mira, ahí está todo escarchado eso, claro. Muy complejo transitar ahí, sin duda, tanto peatones como vehículos, ¿verdad? Ya, continuamos con las informaciones. Importante donación para sanitizar, recibió el hogar de menores, Ignacio Civilo. ¿Quién fue? Una empresa, la que le dijo, señores, tome aquí tienen para que saniticen su hogar. Alex Mirá, ya nos trae el informe, ¿cómo estás? Jorge, así ves, buenas tardes, porque para mitigar este impacto del COVID-19 en el hogar de menores, Ignacio Civilo, durante esta mañana han recibido una importante donación para proteger la salud, claramente, de todos los niños y niñas, así como también de los colaboradores que residen en el interior de este recinto. Fue así entonces que el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Nanociencia, Aintech, junto a su distribuidor de la zona Córcoran, sanitizaron con nanopartículas de cobre en dependencia de este lugar. Fue así entonces que la persona, una persona perteneciente al directorio del hogar, Ignacio Civilo, Mireia Lambert, ella destacó esta colaboración y esperan poder mantenerla durante este tiempo de pandemia. Escuchemos las palabras de Mireia Lambert. Estamos subiendo el apoyo importante para nosotros de lo que es la sanificación del hogar, ¿cierto?, de parte de la empresa Córcoran, que es el distribuidor del producto. Así que estamos muy contentos porque es algo que nosotros tenemos que hacer en forma periódica por el bienestar de nuestros niños y de nuestros trabajadores. Esperamos esto, poderlo mantener en el tiempo, ¿no es cierto?, porque es algo primordial para nosotros. Así que estamos como institución muy agradecidos de esta tremenda colaboración. Ahí estaban las palabras de Mireia Lambert, como indicábamos, que pertenece al directorio del hogar de menores Ignacio Civilo de Punta Arena, así que también destacó que al interior de este hogar no hay niños que hayan sido contagiados con COVID-19, por lo que entonces destacó destacó esta colaboración también que recibieron durante esta mañana, donde también estuvo presente el director regional del Sename, Mario Miranda, que también agradeció este aporte de la empresa Quilena, que beneficiará a los niños y niñas que viven en este centro. Jorge. Gracias, Alex. Y estamos atentos con línea abierta, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estaba la información con Alex Miralles. Y el abogado Juan José Arcos aún no ha recibido ninguna respuesta tras la denuncia en contra de un médico que estuvo convocando en la manifestación. Gerardo Pérez trae el informe. Por medio de una denuncia formal ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud, el abogado Juan José Arcos acusó al doctor Jorge Amarales Osorio por violación del Código Sanitario al convocar a una manifestación por el centro de Punta Arenas el pasado viernes 5 de junio, pese a que la autoridad ha reiterado permanentemente a la comunidad las recomendaciones para evitar los contagios o apariciones de nuevos brotes de COVID-19. Precisamente dicha instancia tenía como propósito que la comunidad local expresara su inconformidad en contra de la gestión del gobierno en torno a la pandemia, situación a la que asistieron no más de 20 personas. Arcos ha manifestado que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta por parte de este sumario. Sin embargo, reconoce que mediante medios de comunicación escuchó a la Ceremi de la cartera señalar de que existía un sumario sanitario al respecto. Han habido otras situaciones también que son las que han puesto en riesgo a la población y claramente esta situación es una situación que pone en riesgo a la población y que significa desobedecer las directrices de la autoridad. O sea, a mí me parece que inclusive esto daría para una investigación por parte del Ministerio Público una vez que esté en el sumario y que ha avanzado que se puedan oír más antecedentes. Pese a que la Ceremia no se ha manifestado en los próximos días podría haber respuesta por parte de la autoridad sanitaria frente a esta denuncia. Vamos a ver qué pasa pues. Ahí estuvimos con la información que teníamos con Gerardo Pérez, Roberto Martínez, Juan Carlos Álvarez, Luis García, Alex Miralles con todo lo que ha acontecido en el día de hoy. Transmite Pingüino Multimedia Bueno, entiendo que se está realizando el resumen nacional a esta hora de la tarde cuando son las 13 con 15 y tres nuevas comunas ingresan a partir del viernes a cuarentena. A nivel nacional a nosotros no. Quillota en la región de Valparaíso, el Monte Talagante y Calera de Tango en la región metropolitana y Graneros en la región de O'Higgins son las cinco comunas que se agregan a la cuarentena nacional que está presente ya en gran parte del país también en varias comunas y prácticamente toda la región metropolitana. Estamos atentos a eso también para poder informarles de ello. Nosotros seguimos con nuestras informaciones porque por tercer año consecutivo el Servicio de Salud Magallanes serán los encargados de ejecutar la ruta médica que pertenece al programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social y Familia iniciativa que cobra especial relevancia en la pandemia y sobre todo ahora que estamos en invierno. Por tercer año consecutivo el Servicio de Salud Magallanes será el encargado de ejecutar el dispositivo ruta médica perteneciente al programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social iniciativa que cobra especial relevancia por la pandemia del COVID-19 y la llegada del invierno. Durante este 2020 el dispositivo destinado a hombres y mujeres mayores de 18 años que se encuentren en situación de calle y vulnerabilidad cuenta con más de 25 millones para financiamiento implementándose a contar de este 22 de junio por un periodo de 54 días con tres visitas a la semana de un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, enfermeras, trabajadores sociales, TENS y las prestaciones a entregar por el equipo de ruta considerarán tomar signos vitales glicemia, presión arterial, prescripción médica, curaciones, entre otros además de gestión en de horas médicas, exámenes, hospitalizaciones y servicios de referencia y contrarreferencia cuando sea pertinente. El director del Servicio de Salud Magallanes Nelson Reyes indicó que la ejecución de este dispositivo involucra el reconocimiento al trabajo asociativo logrado. Que nos va a permitir vincular la atención básica con la atención que puedan requerir en el caso en algunos de los sitios de salud como en los hospitales que hoy día tenemos disponible para la red. También es importante decir que este tercer año que estamos trabajando juntos queremos empezar ahora el mes de junio pero vamos a terminar en octubre superando las atenciones que hicieron el año pasado de 157 y un paciente que hemos atendido y una totalidad de 1841 atenciones que hicieron cada uno de los usuarios. Por su parte la Ceremi de Desarrollo Social y Familia Liz Casanueva dio a conocer que a través de estas iniciativas no solo brindan atención en salud a personas en situación de calle. Rota médica que estamos ejecutando por el tercer año consecutivo con el servicio de salud por lo tanto estamos muy contentos de que el equipo también sea el mismo ya que la vinculación con las mismas personas en situación de calle va a permitir una mejor adherencia también a este dispositivo y dada la pandemia también esperamos que tenga mucho éxito en el tema de entregar todos los implementos de seguridad y por supuesto todo lo que tiene que ver con el poder derivar a las personas que requieran alguna atención dentro de la red asistencial Cabe indicar que la ejecución del año 2019 consideró la atención de 157 usuarios de los cuales 138 fueron hombres y 19 mujeres se realizaron 30 derivaciones 10 inscripciones en APS y 25 traslados para atención mayor con un total de 1841 prestaciones en este periodo Ahí está pues Noche Digna se llama la campaña que tomó hoy el servicio de salud Las 13 con 19 Estás escuchando Pingüino Radio La radio que más informa en la región Y diversas reacciones en dirigentes vecinales especialmente fue lo que provocó el anuncio de parte de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones de la llegada de los modernos buses de transporte público en la ciudad de Punta Arenas Pedro Escobar nos trae el informe Con gran satisfacción recibieron ayer dirigentes vecinales de Punta Arenas la decisión del Ministerio de Transportes de convertir a la capital de Magallanes en la primera ciudad fuera de Santiago que incorpora buses del más alto nivel tecnológico el llamado Standard Red La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Punta Arenas Cecilia Cárdenas destacó la importancia que esta ciudad pueda contar con una renovada flota de buses a contar del mes de septiembre Súper bueno o sea de hecho yo espero que representando digamos al común de la población y también a muchos dirigentes vecinales y a dirigentes sociales que persiguieron por mucho tiempo este objetivo digamos así se vea concretado y que ya como yo ayer le decía en algún llamado por hacer otro denuncio de un mal servicio a su vez la secretaria de la Junta de Vecinos Don Bosco Rosa Zúñiga también valoró la iniciativa aunque sostuvo que era una tarea pendiente del gobierno dada la condición en que se encontraba el transporte público mayor de Punta Arenas los buses que obviamente que se implementaron en la primera digamos de esta primera licitación que fueron estos buses que ahora se van a ir a retiro igual eran buenos en comparación a lo que había antes y obviamente que tenemos que ir avanzando entonces que sean buses calefaccionados que sean buses de primer nivel el tema de que también sea simplemente también el tema para las personas con discapacidad diferente también es importante porque estas personas igual requieren el tema del viaje y es muy importante que tengan estas para poder subir las sillas de rueda Los nuevos buses serán operados por la empresa Hacendal y contarán con sistemas de wifi calefacción y cámaras de vigilancia entre otras ventajas Espacio para discapacitados wifi cámara de vigilancia conexiones USB hay que cuidarlos cuando lleguen 13 con 22 y el ex intendente de la región de Magallanes Jorge Frías Añón manifestó su reparo al vencer el decreto presidencial que habla del plan de zonas extremas El gobierno se encuentra trabajando en lo que será el presupuesto para el año 2021 en un contexto totalmente adverso a los últimos años donde una crisis económica golpea fuertemente al país debido a la pandemia que se atraviesa respecto del COVID-19 y donde cientos de chilenos han perdido sus empleos El ministro de Hacienda Ignacio Briones realizó una propuesta de iniciar dicho presupuesto desde cero haciendo una revisión de todo y realizar uno completamente nuevo para de esa forma comenzar a levantar el país Desde ese punto de vista el ex intendente de Magallanes Jorge Flías mostró reparo por lo que podría ocurrir en la región el próximo año Lo anterior debido a que desde hace 6 años se recibe un presupuesto especial gracias al plan de zonas extremas que consistió en un decreto presidencial y por lo que se obtuvo durante 5 años alrededor de 30.000 millones de pesos más para la inversión regional durante el último año de gestión de la ex intendente María Teresa Castañón se logró que dicho presupuesto aumentara en 6.000 millones de pesos más quedando el último presupuesto regional en 36.000 millones de pesos sin embargo el ex intendente Flies manifestó su preocupación debido a que el pasado 18 de junio venció el decreto presidencial del plan de zonas extremas y por lo cual hasta hoy no existe claridad si el gobierno continuará o no con dicho presupuesto escuchemos lo que dijo el ex intendente el plan total de zonas extremas significaba en el tiempo poder invertir en la región cerca de 400.000 millones de pesos y esos 400.000 millones se han invertido hasta este año 200.000 aproximadamente podría perfectamente postergar este decreto de esta manera la ex autoridad espera de que el gobierno regional converse con las autoridades nacionales y que se mantenga durante los próximos años este presupuesto especial para la región de Magallanes ahí está las palabras del ex intendente Jorge Flies con este reportaje que hizo Gerardo Pérez Pingüino Multimedia Información para la gente Y continúan las fiscalizaciones en los diferentes puntos de la región de Magallanes por parte de las Fuerzas Armadas esto para que se cumplan las medidas sanitarias impuestas en la pandemia Ademiraya nos trae el informe Durante el balance entregado este día martes indicó que se han efectuado 9.000 controles en las aduanas sanitarias 11.200 fiscalizaciones en los cordones sanitarios y 7.000 por el toque de queda logrando la detención de 83 personas en Punta Arenas 8 en Puerto Natales y 5 en Porvenir el jefe de defensa de Magallanes el general Rodrigo Ventura dio a conocer además que todas estas fiscalizaciones se continúan realizando en los lugares donde existen aglomeración de personas también señalar que se han efectuado cerca de 94.000 fiscalizaciones en horarios de uno especialmente en las aglomeraciones y en los lugares céntricos de la ciudad reiterar a la comunidad que hace más de un mes dejamos atrás la cuarentena en la ciudad de Punta Arenas y poco a poco estamos tratando de retomar nuestras actividades normales sin embargo estas actividades normales para retomarlas hay que hacerlo con responsabilidad y dando cumplimiento a todas las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad sanitaria y que a estas alturas son ya de conocimiento de todo el oficial de ejército hizo el llamado a la comunidad a respetar las medidas sanitarias además dio a conocer que los fines de semanas las personas parece que se olvidan de estas restricciones como lo que ocurrió en el Cerro Mirador donde llegaron muchas personas al Andino no obstante indicó que todos los locales comerciales han hecho un esfuerzo para respetar las medidas impuestas con sus clientes hay que hacer caso de las recomendaciones que se entregan por parte de las fuerzas armadas porque ellos están cumpliendo la ley ya es un tema súper importante las 3 horas con 27 Pingüino Radio la radio informativa de Magallanes porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia siempre buena música manténgase en el 95.3 Pingüino Radio y ayer se produjo un terremoto en México 7.5 no fue temblor eso no fue terremoto y hay magallánicos que conversaron con Pingüino Multimedia y nos contaron cómo se vivió esta situación allá en el país del norte un sismo de magnitud 7.5 afectó a México el servicio sismológico nacional indicó que el epicentro ocurrió a 23 kilómetros al suroeste de Crucecita localidad del estado de Oaxaca se reportó que sólo se tiene constancia de daños menores derrumbes en algunas carreteras y afectaciones en estructuras y edificios como algunos hospitales México es el hogar de varios chilenos y por supuesto magallánicos Pingüino Multimedia se contactó con ellos y comentaron su experiencia personalmente no me afectó el terremoto ya que Guadalajara está a mil kilómetros aproximadamente al norte del epicentro de la ciudad de Oaxaca tengo entendido que el sismo fue de magnitud 7.5 y que hasta el momento se han registrado cuatro muertos en diferentes estados de Oaxaca con respecto a las construcciones las autoridades han indicado que los daños son menores como por ejemplo en carreteras edificios y otras estructuras también se le ha pedido a la población estar atenta a las réplicas Fernanda Obando vive en el estado de Jalisco ciudad de Guadalajara es decir a más de mil kilómetros al norte del epicentro por lo que el movimiento telúrico no la afectó sin embargo comenta que es necesario estar atentos a las edificaciones y las réplicas ya que aún existe mucha incertidumbre al respecto por el momento indica que no tiene noticias negativas de chilenos o magallánicos en relación al terremoto el cantante magallánico de Crossroad de Bon Jovi Live Experience Alejandro Trava también relató su experiencia pero en Ciudad de México la cual está a 6 horas de Oaxaca es preocupante cuando hay tantas réplicas porque no sabemos si esto fue un terremoto o está anunciando que viene uno más fuerte no se sabe entonces se nos pidió que tengamos mucha precaución que estemos alertas y tranquilos a la vez porque si como tú sabes el año 2017 el fenómeno fue que hubo un terremoto pensaron que era el único que iba a haber y después vino uno más fuerte 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio 13.30 estamos a la espera de que comience el informe regional donde vamos a tener las cifras también de contagiados a nivel local aunque ya estamos hablando de que el ministro de salud habló de un 35% menos de contagios en la región de Magallanes especialmente en Punta Arena esto porque se ha ido trabajando después de las últimas cifras que se hablaba inclusive de rebrote aquí en la ciudad de Punta Arena pero debido al buen trabajo que se está haciendo y aparte del buen comportamiento que hemos tenido esto ha originado a que las cifras hayan bajado ayer estábamos en 11 vamos a ver cuánto tenemos hoy día ya obviamente estamos preocupados de de todo lo que ha acontecido a nivel regional que es lo que nos preocupa sobre todo ¿no? el tema de de lo que es las cifras que hay que bajarlas mientras esperamos eso vamos a cambiar un poco el tema respecto al estado de las carreteras fíjese me acaban de llegar algunas imágenes también de lo que fue este camión que se atravesó hoy en en la ruta y obviamente hay preocupación porque una que la ruta estaba cortada que no había tráfico en el kilómetro 60 específicamente y eso indicaba de que la ruta estaba compleja una por el tránsito ¿no? y la otra porque no se podía circular entonces había preocupación ahí pero por lo que estamos informando estamos recibiendo los antecedentes ya estaría en condiciones de poder habilitarse la ruta hacia Puerto Natal específicamente en el kilómetro 60 donde se produjo este despiste de un camión entendemos que es de patente brasileña y que quedó atravesado prácticamente este vehículo así que ya para que los conductores tengan antecedentes ya la ruta está habilitada en el kilómetro 60 según los datos que nos entregan a esta hora de la tarde bueno yo lo estaba comentando de que estamos a la espera del informe regional a nivel nacional fíjese se entrega un informe por parte del gobierno que habla de cifras también bastante preocupantes en cuanto a la cantidad de contagiados y a la cantidad de personas fallecidas en 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 nuestro país y obviamente que esto lleva a que las autoridades sigan poniendo en cuarentena algunas ciudades de nuestro país obviamente 226 nuevas muertes están entregando el informe nacional 226 nuevas muertes con el total de fallecidos con PCR 4731 3649 contagiados en las últimas 24 horas con corte hasta las 21 horas de ayer martes el total de las personas que han contraído el virus desde el inicio de la pandemia han sido 254.416 2046 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y 424 están en estado crítico de salud esta jornada también se informó que nuestro país superó el millón de exámenes PCR realizados pese a ello los testeos han disminuido en los últimos días por debajo de los 15.000 muy lejos de los 20.000 que se notificaban hasta el 21 de junio el mapa del ministerio que estamos revisando habla por supuesto de la cantidad de personas contagiadas a nivel nacional y también habla de la cantidad de personas que están fallecidas en el día de hoy que como le decíamos el corte fue anoche a las 21 horas muy buenas tardes ahora sí comenzamos como lo hacemos todos los días junto a la Seremi de Salud vamos a entregar el reporte diario de la pandemia del coronavirus en la región de Magallanes pero antes de eso yo quiero referirme a algunos temas que tienen relación con la salud de todos y la responsabilidad de cada uno de nosotros en el día de ayer vimos como en una de las residencias sanitarias que tenemos aquí en la ciudad de Punta Arenas hubo intervención por parte de personal policial y de profesionales de la salud debido a una situación que se aconteció en ese lugar quiero comentarles que las residencias sanitarias son lugares que están dispuestos por el gobierno para que las personas que no pueden en su casa o no tienen la disponibilidad de hacer las cuarentenas y cumplirlas sin poner en riesgo al resto de sus parientes o con las personas con las que viven que accedan a estos lugares por lo tanto es incomprensible que las personas a las cuales se les da esta facilidad para poder cumplir sin ningún contratiempo más encima con todas las atenciones necesarias la cuarentena estén produciendo y comportándose de esta forma que es incomprensible y tampoco no es tolerable por lo tanto llamamos a las personas que ingresen a estos lugares a estas residencias sanitarias a mantener las buenas conductas y la responsabilidad que amerita en una situación como esta por otra parte en el incansable esfuerzo de acompañar y ayudar a todas las familias y a las personas que se han visto más afectadas por la emergencia sanitaria del coronavirus especialmente en su economía el servicio nacional de la capacitación y empleo lanzó el sitio apoyo al empleo punto cl con el objetivo de apoyar y orientar a las personas o empresas que se han visto afectadas por esta pandemia y han perdido sus fuentes laborales en este sitio se reúne información de diferentes instituciones que entregan recursos tanto en capacitación ofertas laborales fondos concursables subsidios que entrega el gobierno y otros beneficios también por lo tanto hacemos un llamado a las personas que están en esta situación que necesitan buscar un empleo o saber recibir algún tipo de apoyo que ingresen a este sitio ¿no es cierto? apoyoalempleo.cl para recabar más información finalmente también quiero recordar que así como desde el gobierno estamos muy preocupados por la atención oportuna a los pacientes contagiados de coronavirus y de la economía y el bolsillo de los chilenos también nos preocupa su bienestar y la salud mental es un tema que no se habla mucho pero sabemos que el coronavirus tiene efectos que han generado mucha preocupación y dolor de manera transversal en los adultos mayores y especialmente en los niños las cuarentenas la incertidumbre que producen el miedo y la ansiedad que se presenta en mayor grado durante este tiempo es por eso que quiero invitar a toda la comunidad en general sin distinción a conocer sobre estos temas en el portal saludablemente que ha dispuesto el gobierno de Chile para ir justamente en apoyo con profesionales del área de la salud a todas las personas que se sientan hoy día que tienen algún problema alguna congoja por efecto del coronavirus de los encierros que esto ha provocado no duden en contactarse con este portal ¿no cierto? saludablemente van a poder tener la ayuda de profesionales y también van a poder tener un momento de conversación por otro lado antes de finalizar en el día nacional de los pueblos indígenas quiero dar un caluroso saludo y mucho afecto a todos los representantes de nuestros pueblos originarios que habitan la región de Magallanes y de la Antártica chilena ellos hoy día mantienen vivas sus costumbres sus tradiciones y con esto enriquecen la cultura la educación y el patrimonio de nuestra región por lo tanto un caluroso abrazo a todos ellos y que sigan manteniendo sus tradiciones y antes de terminar quiero recordarles a las personas que el coronavirus aún sigue circulando en nuestra ciudad de Punta Arenas especialmente por lo tanto no bajemos la guardia mantengamos todas las medidas sanitarias que la autoridad nos ha dispuesto no olviden el uso de las mascarillas el lavado frecuente de manos el distanciamiento social solamente con la colaboración de cada uno de nosotros vamos a poder volver a bajar los índices y los números de personas contagiadas que tenemos en la región y volver a tomar algún tipo de normalidad como teníamos antes de esto no se olviden también de el contagio los grupos situaciones como las que comenté ayer de las personas que fueron hasta el club andino evitemos todo ese tipo de cosas así que cuidémonos entre todos muchas gracias y muy buenas tardes comenzamos como todos los días con el reporte diario de la situación del coronavirus en nuestra región hoy día tengo que informarles que de acuerdo al sistema de vigila del ministerio de salud no se notifican casos pero de acuerdo a las cifras que nosotros mantenemos en Magallanes si lo hay por lo tanto si ustedes ven que aparecen 1.363 igual que ayer nosotros informamos que debería se reportaron realmente 14 casos nuevos todos de Punta Arena pero no quedaron reflejados en este sistema informático y deberían aparecer mañana por lo tanto se está consultando a nivel central cuáles serían los motivos de que esto no pasara en cuanto a materia de exámenes a la fecha se han realizado ya más de 10.765 PCR con una positividad de 12,79% en cuanto al hospitalizado hoy tenemos 14 pacientes positivos a coronavirus 12 en aislamiento y 2 en la unidad de paciente crítico conectado a ventilación mecánica la letalidad está en un rango de 1.53 corregida a los 20 fallecidos que aparecen en el sistema y la gravedad la gravedad es 0,15% de pacientes conectados a ventilación mecánica los pacientes COVID positivos corresponden al 13,2% del total de personas internadas en el hospital clínico de Magallanes en cuanto a la fiscalización de cuarentenas en domicilio vemos que ya tenemos 7.600 fiscalizaciones y los sumarios ascienden ya a 77 en cuanto a la vacunación de la influenza nosotros ya estamos finalizando la campaña con una cobertura regional de 91% esto significa 71.623 personas vacunadas felicitamos a las personas que eran los públicos objetivos que acudieron a vacunarse y entienden ya la importancia que tiene este proceso no solo para el resguardo de la familia de sus seres queridos sino que además para el de toda su comunidad también destacamos y agradecemos por supuesto a los equipos de salud del sistema público y privado de la región que llevaron a cabo esta campaña en un año que estaba marcado por esta pandemia y donde hubo que implementar diversas medidas para poder llegar a la comunidad demostrando una vez más su compromiso y profesionalismo esta fue una campaña muy diferente a las habituales a causa del coronavirus la serie del servicio de salud y la atención primaria estuvieron en permanente coordinación para poder hacer frente a los escenarios en los que debíamos enfrentando como la cuarentena la suspensión de clases había que reorganizar todo el proceso de vacunación para llegar a la comunidad pero siempre además adoptando las medidas de prevención del COVID-19 si bien la campaña finalizó como es habitual cada año quedan dosis aún disponibles para las personas de grupos objetivos que por diversas razones no hayan podido acudir a vacunarse para esto tanto los SPAM como los SCOF van a continuar funcionando para vacunación de 10 a 12 horas aún estamos a tiempo de vacunar a los rezagados antes de que pueda aumentar la circulación de virus respiratorio que se hacen presente en este periodo invernal que son asociados a la pandemia van a poner en riesgo mucho más la salud de las personas en relación a las últimas informaciones publicadas de hechos ocurridos en residencias sanitarias queremos aclarar que el día de ayer no tuvimos ningún abandono de estos espacios por parte de los usuarios no vamos a utilizar la palabra fuga porque las residencias no tienen como finalidad encarcelar a las personas positivas o a sus contactos estrechos por el contrario la idea de estos espacios es otorgar una alternativa concreta de aislamiento para quienes no cuentan con un espacio adecuado para cumplir estas medidas se apela a la responsabilidad individual para cumplir la cuarentena establecida en este recinto efectivamente tuvimos una situación relacionada con un intento de ingreso de droga pero esto es materia de investigación de los organismos competentes y así fue denunciado pero estos hechos puntuales no pueden ser utilizados por algunos para cuestionar todo un sistema que ha sido efectivo en monitorear la salud de las personas afectadas por este virus y resguardar a la comunidad en sí a través de la contención del virus esta es una estrategia nacional ampliamente difundida tanto por autoridades nacionales como regionales que se hace cargo de un porcentaje importante de la población que requiere mayor apoyo y que producto de esta pandemia ha debido soltear dificultades de la vida diaria con arriendos compartidos dificultades económicas y cesantías nuestra solicitud es a la comunidad y medios de comunicación a no realizar juicios generalizados que son tomados como verdades sobre todo en las redes sociales nunca olvidemos que estamos hablando de personas y que nadie está libre de ser diagnosticado con COVID-19 o ser un contacto de un caso positivo en el día de hoy día hasta hoy día en Magallanes ya tenemos 108 personas que están haciendo uso de la residencia sanitaria tenemos por lo tanto un 55% de ocupación hemos considerado también oportuno en este balance realizar un reporte de la situación detectada en tres pesqueras que estuvieron relacionadas con el último brote de casos al respecto podemos señalar que al 20 de junio 81 trabajadores de estas pesqueras resultaron positivos a coronavirus y 159 detectadas como contactos de estrés desde esta autoridad seguimos con fiscalizaciones para verificar realmente los aislamientos de estas personas porque ya fueron incluidos además de las visitas a domicilio para que verifiquemos las condiciones que tienen estructurales de habitabilidad y determinar si pueden cumplir sus cuarentenas en sus hogares o de alguna forma poder ser trasladados a residencias sanitarias seguimos eso sí fiscalizando además todos los lugares de trabajo para verificar las condiciones de higiene y seguridad en el contexto de esta pandemia como ha sido el manejo de casos positivos por parte de las mismas y además ver cómo se estén cumpliendo los protocolos en este sentido consideramos de gran importancia que cada empresa elabore sus propios protocolos en base a los que están publicados en el Minsal por parte de todas las empresas que los trabajadores se hagan parte de alguna forma que ellos los logren ordenar y establecer sus procedimientos internos que los van a ayudar como guías de situaciones COVID hemos observado ya en plena llegada del invierno con baja de temperaturas localidades que ya están con nieve en la región por lo mismo solicitamos a la comunidad cuidarse tanto de las enfermedades respiratorias frecuentes sobre todo además del coronavirus la forma la fórmula la única mientras no haya vacuna es quedarse en casa lo máximo posible evitar como siempre lo decimos en los lugares concurridos no reunirse con personas por ejemplo que en este minuto se encuentren enfermas por un restrío lo ideal quédese en la casa use siempre la mascarilla y lavese las manos muy buenas tardes nos vemos mañana